bienvenidos a mi canal limpia y crea con Zosie hola que tal amigos bienvenidos a mi canal yo soy Zosie mi canal es limpia y crea con Zosie en esta ocasión te voy a compartir lo que preparé con mucho gusto con mucho cariño para mi familia este plato se llama chichazón de pollo si lo puedes ver ahí tiene papa, chuño, mote y por supuesto el pollo que previamente lo he remojado con condimento de antes y ahora lo he tostado en esta ocasión somos tres y te lo muestro ahí está la yajuita ahí están los platitos bueno sin nada más que decir me despido, adiós gracias por ver el video y ya está listo y ya está listo y ya está listo y ya está listo